Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les voy a estar presentando las ofertas disponibles para las farmacias. Correspondientes a la semana del 13 al 19 de marzo. Tenemos esta semana los Airwick con precio especial a 5 dólares con 29 centavos. No están devolviendo extra box, pero nos colocaron un cupón buenísimo en coupons.com disponible para imprimir de 6 dólares 50 en la compra de 2. Yo voy a utilizar el impreso, pero si por algún motivo ustedes no pueden utilizar el impreso, usen el que está digital también. Un compra uno lleva uno gratis, solamente que les va a rebajar un poquito menos. Aparte voy a utilizar también este cupón de 2 dólares de descuento cuando gasto 5 en Airwick de la cajita roja de CVS. Después de los dos cupones, el total a pagar nos va a quedar en 2 dólares con 8 centavos o como 1 dólar con 4 por producto. Siguiente oferta es esta de los productos de Chic. Están en promoción, compramos dos y recibimos 10 dólares de extra box, límite de uno por tarjeta. Voy a llevarme una de estas Quintime por 10,99 y una de las Hydro, las de hombre, por 12 dólares con 49 centavos. Por los dos productos me da un total de 23 dólares con 48 centavos. En la aplicación tenemos cupón manufacturero para cada una de ellas, de 4 dólares. Por eso me estoy llevando uno de cada uno porque no tengo cupones de papel. Entonces voy a aplicar el que está digital de 4 dólares para afectadoras de mujer y el de 4 dólares en afectadoras para hombre. Aparte tengo este de 5 dólares en la compra de 20 de afectadoras que también va a aplicar a la compra. Revisen si ustedes lo tienen. Después de todos los cupones pagamos 10 dólares con 48 centavos, pero vamos a estar recibiendo 10 dólares de extra box haciendo esta compra hasta allí en tan solo 48 centavos. Pero aparte revisen su aplicación de iBota porque hay un reintegro de 3 dólares para las afectadoras de hombre. Recibimos 3 dólares de iBota, quedándome al final esta compra gratis, bajo una ganancia de 2 dólares con 52 centavos. Si ustedes tienen cupones de papel y quieren comprar dos de las de hombre, entonces recibirían 6 dólares de iBota, les quedaría un poquito mejor la compra. Sin embargo, si quieren hacer esta oferta con solo cupones digitales, es una excelente opción y nos queda gratis y con ganancia. Próxima oferta es esta de los productos de Garnier Cuidado Facial. Esta oferta no estaba anunciada en el circular, pero sí es una oferta vigente. Está en compra 2 y recibe 5 dólares en extra box, límite de 1 por tarjeta. Para esta oportunidad me voy a llevar estos de acá, que cuestan 7 dólares 59. Ya revisé si están incluidos en la promoción. Compramos 2 por un total de 15 dólares con 18 centavos. La semana pasada tuvimos cupón para imprimir de 2 dólares en la página de Coupons.com. Pueden utilizar este o los que vinieron en el 6 de marzo. Utilicen uno de cada uno porque el cupón de papel es límite de uno. Yo voy a utilizar este impreso y para el segundo este digital. Aparte, tengo 2 cupones personalizados de la cajita roja de 3 dólares de descuento para productos de Garnier Micelar. Estos 2 cupones se aplican juntos y además los cupones manufactureros. Entonces, después de todos los cupones vamos a pagar 5 dólares con 18 centavos. Pero por comprar 2 vamos a estar recibiendo 5 dólares de Extra Box. Haciendo el costo final de mis dos productos tan solo 18 centavos o como 9 centavos por producto. Me voy a llevar también una de estas más caras de L'Oreal A. Por 11 dólares con 79 centavos. No hay promoción con Extra Box con ella, pero yo tengo muchos cupones y este producto me va a quedar gratis. Vamos a utilizar este de 2 dólares manufacturero que vino en el 6 de marzo. Es para productos de L'Oreal Edge Perfect específicamente. Y aparte voy a utilizar estos cupones. Tengo este de 5 dólares que fue un cupón que recibí por mensajería de texto. Tengo este de 2 dólares en cosméticos de L'Oreal que es un cupón instantáneo que estamos recibiendo esta semana. Y también tengo este de 3 dólares de descuento cuando gasto 10 en L'Oreal Edge Perfect. Todos los cupones deberían aplicarse, pero como mi total en cupones es mayor que el monto del producto, uno de ellos debería ajustarse. Y después de todos los cupones, mi total a pagar debería ser gratis por este producto. Este es otro producto que tampoco está dentro de ninguna oferta, pero tenemos buenos cupones para ellos y reembolsos en la aplicación. Voy a llevarme uno de estos por 9 dólares con 29 centavos. Yo recibí un cupón personalizado para este producto de 3 dólares. Después del cupón voy a pagar 6 dólares con 29 centavos, pero Coupons.com tiene cashback para ellos de 3 dólares. Después de que ustedes hagan su compra, envían su recibo a esta aplicación y ellos se los envían por Paypal. Recibimos 3 dólares de Coupons.com y también iBota tiene reintegro para ellos de 2 dólares con 50. Entonces, después del cupón personalizado y de los reintegros de Coupons.com y de iBota, este producto me queda en tan solo 79 centavos. Tenemos los cafés de Maxwell Howe y lo que valia en promoción a 5 dólares con 99 centavos. Y tenemos reintegro de iBota de 1 dólar 50 para ellos, así que voy a llevarme uno de ellos y después del reintegro de la aplicación de iBota, me vienen quedando en 4 dólares con 49 centavos. Estoy tratando de completar un bono, solamente me faltan dos ofertas para completarlo de la aplicación de iBota para que me den 5 dólares. Así que voy a agregar un último producto que va a ser un Butterfinger. Cuestan 1 dólar con 49 centavos y iBota tiene reintegros para ellos de 25 centavos. Me viene quedando en 1 dólar con 24 centavos, pero ya con este yo completo para que me den mis 5 dólares de bono de la aplicación de iBota. Voy a mostrarles mi recibo, toda mi compra quedó súper bien. Aproximadamente 1 dólar me salió toda la compra después de todos los cupones y las recompensas. Por acá tenemos el primer recibo donde pagué las máscaras de L'Oreal y los productos de Garnier. Cuidado facial, acá están todos los cupones, pueden ver que todos aplicaron. Yo entregué el de papel de 2 dólares para los L'Oreal Age Perfect y otro de papel para los Garnier. Y los otros fueron cupones digitales que aplicaron, aquí pueden ver el de Garnier que era el único digital que tenía. Y los cupones personalizados, el de cosméticos gratis que rebajó 5 dólares, 3 dólares en L'Oreal Age Perfect, los 2 de 3 dólares de Garnier Micellar Water y el de 2 dólares instantáneo para cosméticos de L'Oreal. Fíjense que, no sé si recuerdan que lo mencioné en el video, que como mi monto en cupones era mayor que el monto que yo tenía que pagar por el producto, uno de los cupones debió haberse ajustado. Sin embargo, pueden ver que ninguno se ajustó. Esto es muy raro que pase en CVS, que me dé overage con cupones, es decir, que se aplique todo. Aquí se aplicaron 12 dólares en cupones y el cupón solamente costaba 11,79. Esto es bien raro, pero fíjense, a veces pasa. Así que prácticamente me quedaron 30 centavos de ganancia por cupones con este producto. Y bueno, este ya les había dicho que quedaba como en 18 centavos, entonces bueno, con lo que se aplicó un poquito de más con este, a la final esta compra fue toda gratis. Pagué 4,97. Acá lo pagué con una gift card y recibí 5 dólares de extra, así que la compra vino quedando gratis por estos tres productos. Acá tenemos la primera factura que salió todo bien y gratis. Por acá tenemos esta segunda, que fue donde pagué los Airwick con las afectadoras de Chic. Pueden ver allí el cupón de 6 dólares de 50 de los Airwick de papel, que fue el único de papel que entregué. Los dos digitales para las dos afectadoras de Chic y los dos personalizados, 5 dólares en 20 y 2 dólares en 5 de Airwick. Acá está lo que pagué, pagué 10 dólares con 23 en extra box y 2 dólares 33 en cash, lo que me da un total de 12 dólares con 56 centavos. Recibí 10 dólares de extra box por comprar las dos afectadoras, 3 dólares de iBOTA por la afectadora de hombre, así que si restamos lo que recibí, que fueron 13 dólares versus lo que pagué, esta compra fue gratis más una pequeñita ganancia como de 44 centavos. Y esta es la última factura donde pagué el café, el Butterfinger y los productos de los Beauty and Planet. El único cupón personalizado que tenía era este de 3 dólares para los Love Beauty and Planet, los demás fueron extra box que utilicé para bajar mi total a pagar. En total pagué 13 dólares 77 por esta compra y de iBOTA recibí 9 dólares con 25. Recibí lo correspondiente a cada producto y aparte 5 dólares por completar un bono que tenía por redimir 15 ofertas, así que fueron 9 dólares 25 de la aplicación de iBOTA y 3 dólares que recibí de Coupons.com por el Love Beauty and Planet. Entonces, después de todas las recompensas, esta compra me quedó en un dólar con 52 centavos. Así que bueno, si sacamos un balance de toda la compra, prácticamente me vino quedando todo por un dólar, que es un precio fabuloso para todos los productos que estuve agarrando. Espero que este video les ayude con ideas para sus compras y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que tengan un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias!